Surgen dudas del público, con mucho gusto las mentiramos, Mirta. Sí, así es. Pablo Bocanegra Cabrera nos pregunta si la Cámara de Diputados y la de Senadores aprobaron la compra de la petrolera. De la petrolera, la que está en Deal Park, Víctor. Bueno, recordemos que Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, por lo tanto se maneja de forma autónoma teóricamente, aunque está bajo el régimen del gobierno federal. En este caso, lo que sí puede ser fiscalizado, bueno, perdón, no debe de ser autorizada esta compra por el Congreso, dado que no está dentro de sus funciones. Lo que sí debe ser fiscalizado es el manejo que se le piensa dar del gasto público para comprar, ahora sí, a Deal Park, porque hasta donde tenemos entendido, Pemex no tiene recursos directos. No, bueno, si debe hasta los calzoncillos, ¿no? Más 900 millones de dólares más. Adicionalmente a eso, entonces, el gobierno federal sí va a tomar recursos de varias partes para pagarla. Entonces, la duda es dónde va a ser el manejo contable para repercutirla dentro de las finanzas de Pemex, dentro de los estados financieros. ¿Podría ser un aumento de capital? No sé cómo lo van a manejar, pero esa es otra historia que todavía seguramente veremos en un futuro. Si usted recuerda, el pasado lunes hablamos con Fluvio Ruiz y Fluvio nos decía que se llevaba la empresa productiva del estado Pemex, se llevaba Deal Park, si se aceptara esa compra, ese proceso de compra por parte de las autoridades en materia de competencia económica en Estados Unidos, se la lleva Pemex con todo y deuda, con todo deuda y trabajadores y condiciones laborales de los trabajadores. O sea, ya no nos salió en 600 millones de dólares, ya nos salió en 1.600 millones de dólares más el asunto laboral, más el pasivo laboral o lo que se tengan que atender para asumir a la plantilla de Pemex algo así como 1.200, 1.300 trabajadores que están ahí, ¿no? Así es que ya salió en 1.600, ¿no? Ahora recordemos que todavía estamos en un acuerdo y se hace la operación hasta finales de este año. Es decir, tenemos algunos meses para ver y definir una serie de mecanismos como los que nos está preguntando el auditorio y como hay una serie de cuestionamientos. Entonces, si usted llega a pasar por enfrente del SAT hoy, ahí en Avenida Hidalgo, yo le aconsejo que guarde bien la cartera, porque en una de esas lo desfalcan ahí para que... Si ve a alguien boteando, dice ahí para lo que se ha que recuperar, para la compra de la petrolera, o si vea, va el transporte público al metro, que diga, estamos haciendo una cooperacha con el propósito de que México se haga de una nueva definería en DITPAR, ahí en Texas, ¿no? Bueno, yo te estoy quitando el tiempo. A ver, te tomas. Va relacionado con lo que pensaba platicar. Lo barato sale caro, decía mi finada madre. ¿Por qué? Justamente tenemos un gobierno federal con unas finanzas públicas sanas, unas finanzas públicas con estabilidad, no muestran un endeudamiento importante. Toda esta situación ha sido reconocida, inclusive por las calificadoras. Para lograrlo, ha disminuido el gasto y la inversión pública. Y entonces la pregunta es, ¿a qué costo? Ha estado disminuyendo justamente todos los programas. Han estado disminuyendo inversiones y por eso van a tener que botear frente al SAT para comprar este tipo de empresas. Ahora, ¿a qué costo? Lo acabas de decir ahorita con las finanzas, con el reporte de empleo al mes de abril. Tenemos niveles de desempleo importantes, ya del 4.2%. Tenemos pérdida de empleos en las microempresas, 2.7 millones. Tenemos una pérdida en el poder del ingreso laboral, del 4.1%. Y en el aspecto económico. Ayer, bueno, se está discutiendo en estos días, la pérdida de calificación para la seguridad aérea del país. Nos bajaron del nivel 2, nos bajaron del nivel 1 al nivel 2. ¿Por qué? Se había disminuido hasta un 35% el presupuesto a este sector. Y desgraciadamente, tengo que recordar, en la Ciudad de México hemos tenido accidentes e inclusive incendios en el metro. Y la trágica situación de la línea 12. Los mismos trabajadores señalan que es por falta de recursos. Entonces, tenemos finanzas públicas sanas, pero con graves problemas sociales, Eduardo y Auditorio, por un mal entendido ahorro en el gasto e inversión pública, desgraciadamente. Pues sí, lamentablemente. Y ese es un costo indirecto de una política social planeada, digamos, de manera muy extensiva, digámoslo así, extensiva, sin una reforma fiscal que te haga llegar los recursos que necesitas para soportarla. Entonces, empiezas a hacer ahorros en todos lados. Y para no preguntar a los padres que tienen hijos con cáncer, que esa es una parte dolorosísima, que no podemos, o sea, ninguna austeridad justifica que dejemos a un niño con cáncer sin sus medicamentos. Y si no, pues le compramos a los papás, ¿no? Más lo que venga, sí es cierto que parte del Deer Park lo vamos a comprar ajustando el presupuesto a los desastres. Vamos a hacer, vamos, inquémonos, inquémonos, para que no venga alguna inundación, algún temblor fuerte, alguna erupción, alguna contingencia que pueda significar tener que invertir recursos para atender a la población afectada, porque es posible que no haya más, ¿no? No, inclusive, todo esto viene desde el Plan Nacional de Desarrollo, que ha sido muy criticado porque no tiene mestas específicas, no tiene programas específicos, y estamos viendo los resultados. En términos de administración pública, no se han seguido las reglas, no se han seguido los procedimientos. Perdón, pero todo parece ser ocurrencias de cierto señor que tiene un Palacio Nacional donde decide qué hacer y cómo hacerlo. Y todos los, todos sus apoyos le dicen, sí, señor. Me recuerda una vieja frase con el viejo PRI. Cuando le preguntaron al señor presidente, ¿a qué hora son, señor presidente? Y le contestaban, la que usted desee, desgraciadamente. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Víctor, por tu punto de vista. Gracias, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.